DJ Willy, el general de las mezclas llaneras Cuando canto en una manga La recuerdo completico porque allí la conocí Y la llevé a mi ranchito Aunque ella no está conmigo Siento un dolor infinito Que me pone cabizbajo Y me tiene matadito Cuando canto en una manga La recuerdo completico Porque allí la conocí Y la llevé a mi ranchito Aunque ella no está conmigo Siento un dolor infinito Que me pone cabizbajo Y me tiene matadito Quisiera retroceder El tiempo por un ratito Y volver a disfrutar Esos momentos bonitos Que pasaron tanto tiempo Y el tiempo lo ha hecho distinto Quisiera retroceder El tiempo por un ratito Y volver a disfrutar Esos momentos bonitos Que pasaron tanto tiempo Y el tiempo lo ha hecho distinto Música 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 Tal vez pueda conseguir A ese amor tan puro y limpio Cuando canto en otra manga Y olvidarla para siempre De mi fiel corazoncito Y arrancarla de mi pecho Que no quede un detallito Tal vez pueda conseguir Seguir a ese amor tan puro y limpio Cuando canto en otra manga Y cure mi guayabito Y olvidarla para siempre De mi fiel corazoncito Y arrancarla de mi pecho Que no quede un detallito Música Y olvidar ese pasado Que me dejó matadito Tan solo con el presente Me conformo a mi amorcito Que llegue para quedarse Eterno amor infinito Música Y olvidar ese pasado Que me dejó matadito Tan solo con el presente Me conformo a mi amorcito Que llegue para quedarse Eterno amor infinito Música Música